El Evangelio del Día con el Padre Marcos García Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos Se alborotó contra Pablo y Silas Y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel Y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración Cantando himnos al Señor Y los otros presos los escuchaban De pronto, sobrevino un temblor tan violento Que se sacudieron los cimientos de la cárcel Las puertas se abrieron de golpe Y a todos se les soltaron las cadenas El carcelero se despertó Y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par Pensó que los presos se habían fugado Y sacó su espada para matarse Pero entonces Pablo le gritó No te hagas ningún daño Aquí estamos todos El carcelero pidió una lámpara Se precipitó hacia adentro Y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas Después lo sacó de ahí y les preguntó ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú y tu familia Y les explicaron la palabra del Señor A él y a todos los de su casa El carcelero se los llevó aparte Y en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó él Con todos los suyos Después los invitó a su casa Les preparó la mesa Y celebraron una fiesta familiar Por haber creído en Dios Palabra de Dios Te lavamos Señor Al Salmo 137 Al Salmo 137 Responderemos todos Señor, tu amor perdura eternamente ¡Aleluya! Todos Señor, tu amor perdura eternamente ¡Aleluya! De todo corazón te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Todos Señor, tu amor perdura eternamente ¡Aleluya! Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos Nos oíste Y nos llenaste de valor Todos Señor, tu amor perdura eternamente ¡Aleluya! Tu mano Señor nos pondrá a salvo Y así concluirás en nosotros tu obra Señor, tu amor perdura eternamente Obra tuya soy No me abandones Todos Señor, tu amor perdura eternamente ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió Y ninguno de ustedes me pregunta ¿A dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza Porque les he dicho estas cosas Sin embargo Es cierto que lo que les digo Les conviene que me vaya Porque si no me voy No vendrá a ustedes el Consolador En cambio, si me voy, se los enviaré Y cuando Él venga Y cuando Él venga Establecerá la culpabilidad del mundo En materia de pecado De pecado, juicio y justicia De pecado porque ellos no han creído en mí De juicio porque me voy al Padre Y ya no vendré a ustedes Y de juicio porque el Príncipe de este mundo Ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Y vamos a pedirle a Él Que nos acompañe Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos asista Que prepare nuestro corazón Nuestra mente El terreno donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Por eso les invito a todos Que digan esta hermosa oración Después de mí Santo y Divino Espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda El Padre Marcos Galvis Un saludo cordial Para cada uno de ustedes Que alegría es compartir Con ustedes Un día más Un día de bendición Un día de gracia Que el Señor nos permite Vivir Levante la mano Los que estamos vivos Bendito sea Dios Por la vida de todos Y cada uno de ustedes El día de ayer La palabra de Dios Les dije Les hablaba A las mujeres Les invitaba A imitar La actitud De Lidia Hoy La palabra de Dios Está como anillo Al dedo Para los hombres A ver Levante la mano A los hombres Mujer Si está sola Colóquenle el evangelio Del día A su esposo Porque si usted no sabe Predicar Hoy Hoy la palabra de Dios Pablo Nos va a dar Una enseñanza Hecho de los apóstoles Nos va a explicar Vamos a irla buscando Hechos capítulo 16 Versículo 22 Para tu esposo Para tu hijo Para tu amigo Para aquella persona Que está en su casa Y le cuesta la fe Hoy la palabra de Dios Es como anillo al dedo Así que le invito A que le suba volumen Al radio Al celular Para que su esposo Su hijo Escuche la palabra de Dios Vamos a leerla A ver Vamos a leerla Ayer Les hablábamos un poquito A las mujeres Acerca de la fe Hoy vamos a ver En la figura Del carcelero Reflejada La figura Del hombre Reflejada La fe Del hombre Miren Hoy la palabra de Dios Nos va a mostrar Que a Pedro A Pablo Lo metieron preso El carcelero Fue y lo metió Por allá adentro Lo escondió Bien escondido Para que no se le escapara Le puso el cepo En el calabozo De más adentro Y pensaba El carcelero Que de esa manera No se iba a escapar Así es el hombre Cuando le hablan de la fe Le hablan de las cosas Dios ahí mete Adentro Por un oído Le sale Por otro le sale No Que cuento de fe Que cuento de rosario Que cuento de leer la biblia No Pero cuando Dios toca el corazón Por muy ateo Por muy increyente que sea Esa persona Se convierte Hombre Hombre Le invito A que abras la biblia Hecho de los apóstoles Capítulo 16 Versículo 22 Paren la oreja Oído al tambor Los buenos somos más Y llegó la hora De evangelizar En aquellos días La gente De la ciudad De Filipos Se alborotó Contra Pablo Y Silas Y los magistrados Ordenaron Que lo desnudaran Y los azotaran Los magistrados Ordenaron Que los desnudaran Y los azotaran A ver ¿Por qué La gente De Filipos Se puso brava? Por eso es necesario Escuchar el evangelio Todos los días Para no perder El hilo conductor Si usted escucha El evangelio De ayer Usted se da cuenta En hechos Capítulo En el mismo Capítulo 16 Usted se da cuenta Lo que sucedió Usted se da cuenta Lo que pasó Y que pasó Pablo Y Silas Estaban predicando Pablo y Silas Llegaron a Filipo Y como no se fueron Ni a tabernas Ni a pasarla bien Sino que se fueron A buscar Cómo trabajar En la obra de Dios Porque eran parte De los buenos Que somos más Y les llegó la hora De predicar a ellos Les predicaron A algunas mujeres Se convirtió Lidia Una mujer importante Una mujer comerciante Que todos conocían Y empezó a decir Lidia se convirtió Y entonces La gente se puso brava Y agarraron a Pablo Y así Le desnudaron Y le dieron Una paliza ¿Por qué? Por predicar La palabra de Dios En español Si usted mujer Le está colocando La palabra de Dios Hoy a su esposo Si usted mujer Le está colocando Hoy la palabra de Dios A sus hijos Le está colocando La palabra de Dios Hoy a sus amigos Hombre Le pueden dar Una paliza No de golpes Pero si de palabra Si de insultos Que tanto Ya lo hicieron Con Pablo y Silas Y que la palabra De Dios Es linda Que la palabra De Dios Es bella Y nos habla Con claridad Nos ilumina Los acontecimientos Diarios A Lidia Por aceptar La fe Recibió La bendición De Dios Y a Pablo Por predicarla Le dieron Una paliza Por eso habrán Hombres que estarán Diciendo Estoy escuchando Este cura Obligado Porque es que Mi mujer Me obligó Cuando terminará Tranquilo Que todavía no termina Y tienen que escucharlo Todito Tienen que escucharlo Todo Este Y habrán hombres Resongando Y diciéndole Ay pero mamá Como voy a escuchar Viaje padre Que no me gusta No me llama la atención Como lo hace No quiero oír eso Póngala a ver Una movie Una película Póngala a ver Una serie A ver si no No va a ver Ese pelado Claro que si No le importan Las cosas de Dios Pero por usted Colocarle En la palabra de Dios Al hombre Para que la oiga Va a recibir insultos Malos tratos Malas palabras Eso está escrito Pablo y Silas Por predicar la palabra A Dios Lo desnudaron Lo metieron en la cárcel Pero saben que Saben que Lo bueno de todo esto Lo que viene a continuación Que esos que parecen Un tigre Que eso que parecen Un monstruo Que eso que parecen Una perro Un león Que asustan Que dicen No quiero Que parecen ateos Que se dicen ser ateos Que muestran Una careta De braveza De fuerza Miren lo reflejado En el carcelero Después de azotarlo Mucho Lo azotaron Mucho Mucho significa Reiterado a veces Mucho significa Bastante Mucho significa Que le dolió Después de azotarlo Mucho Lo metieron En la cárcel Y le ordenaron Al carcelero Que lo vigilara Bien Aparece ahora La figura Del carcelero Después de que Le dieron La paliza A Pablo Y Silas Fueron a meterlos En la cárcel Y estando En la cárcel Le dijeron Al carcelero Cuidelos Bien Ellos Que pensaban Hacer un daño Ellos Que pensaban En destruir A Pablo Y a Silas Ellos Que pensaban En acabarlo No hicieron Eso Eso que parecía Un mal Dios tomó E hizo un bien Y ustedes van a ver El carcelero Lo que hizo Todavía no ha terminado El carcelero Se puso bravo El carcelero Dijo Esto me lo metieron A mí en la cárcel Yo voy a encargarme De ellos Y ese que parecía Un monstruo Ese que parecía Un tigre Ese que parecía Un león Ese que parecía La persona Que no iba a aceptar La fe Ustedes lo van a ver Mansitico Como un cordero A ese esposo suyo A ese hijo suyo A ese hombre Que está escuchando La palabra de Dios La única persona Que lo puede cambiar Y transformar En un manso cordero Es Dios Llévalo a Dios Usted ya ha intentado Mil veces Cambiar el carácter De su esposo Usted ya ha intentado Mil veces Cambiar la fe De su esposo Usted ya ha intentado Mil veces Cambiar a ese hombre Que es fuerte En su carácter En su forma de ser Y no lo ha logrado Es porque todavía No lo ha llevado Al señor Siguiendo estas órdenes Él los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies En el cepo El carcelero Digo Esto no se me van A escapar A estos Los vamos a meter Presos Represos Requetepresos Y que hizo El carcelero Agarró Y los metió En el calabozo No de adentro Sino de más Adentro En el que estaba Escondido Allá en el fondo Del que no se podía Salir con facilidad En el castigo Más grande Que había Y le amarró Los pies Con el cepo Para que no se escaparan ¿Qué significa? Que eso harán contigo Mujer Cuando quiera predicar La palabra de Dios Que eso harán contigo Hombre Cuando también quiera Predicar la palabra de Dios Que eso harán contigo Hermanito Que tiene fe Cuando quiera predicar La palabra de Dios La gente va a opacarte La gente va a lastimarte La gente va a humillarte La gente se va a oponer Va a hacer resistencia Para que usted no predique La palabra de Dios Para que usted no evangelice Y si es posible Te meten dentro Váyase para allá Usted vino aquí a hablar de Dios Y somos ateos Fuera de aquí ¿No les ha pasado? Que por enviar la palabra de Dios Te han sacado de los grupos Sacaron a fulano Sacaron a sultano ¿No le ha pasado? Que en una aglomeración De gente atea Que usted se ponga a hablar de Dios No van a haber personas Que te quieran encarcelar Humillar Maltratar Y correr Y sacar de ahí Pareciera que hubiera una furia Una rabia desatada En contra de los que predican la fe Sí ¿Así le ha pasado? Eso fue lo mismo Que hizo el carcelero Eso fue lo mismo Que hizo Pablo ¿Se acuerdan de San Pablo? En Hechos capítulo 8 San Pablo llegaba Y se llevaba preso A los creyentes Lo metía en la cárcel Sí, eso lo hacía San Pablo Se lo llevaba detenido Sí, lo hacía San Pablo Y pidió a Hechos 9 Y pidió a Hechos 9 Carta para ir a Damasco A llevarse preso a todos Y en el camino Y en el camino Ese león Ese dragón Ese tigre Se encontró con Jesucristo Y Jesucristo lo puso Mansitico Pero ahorita Le tocó a San Pablo Recibir lo mismo Como quedaba La cárcel Se llevaba preso Dice Hechos 8 A los discípulos Del Señor Ahora le tocó El meterlo preso Y si a él lo metían Ya él llevaba a la gente Presa y detenía A San Pablo Lo metieron preso Después de darle Una paliza Después de darle Una golpiza Lo metieron preso En la cárcel Más adentro Pero como la obra No es de Pablo Pero como la obra No es de Silas Pero como la obra No es mía La obra es de Dios Dios mismo Se va a encargar De liberarlos Yo lo que quiero Es que ustedes vean El drama Que te pueden colocar Por predicar La palabra de Dios Yo lo que quiero Es que ustedes Se den cuenta De las consecuencias Que trae Predicar la palabra de Dios De los problemas Que pueden venirle encima De las dificultades Que se le pueden presentar No podemos ser ajenos A las dificultades Que se están presentando Pero escúchenme bien Todos no van a ser problemas Todos no van a ser dificultades Ustedes van a ver La acción de Dios Y ustedes van a ver Cómo Dios defiende A los que son suyos Ustedes van a ver Cómo Dios defiende A los que trabajan Para Él Ustedes van a ver Después de la humillación Ustedes van a ver Después de los golpes De los azotes De los insultos Que recibieron Pablo y Silas Van a ver Cómo Dios brilla En el último momento Los libera Los saca Los hace curar Y hace lo que Dios quiere El plan La salvación Para la familia La salvación Para la familia De cárcelo Lo van a escuchar Lo van a oír No se vaya No se vaya Oiga el Evangelio del día Óigalo Ustedes van a ver Cómo Dios actúa Ustedes van a ver Cómo el Todopoderoso Hace su obra Que ahorita Estés recibiendo insultos Que ahorita Estés recibiendo persecuciones Que ahorita Estés recibiendo Pedradas de los hombres Por predicar la palabra Porque usted Quiere alimentar la fe Porque usted Quiere hacer el Santo Rosario Porque usted Tiene ánimo De evangelizar Porque usted Está haciendo las cosas bien Sepan que esas pedradas Sepan que esos golpes Que estás recibiendo Son para que te hagas fuerte Para que te hagas valiente Son para que crezca Para que agarres fuerza Para que agarre valor Para que agarre valentía Y para que seas Un buen soldado De Jesucristo Para que seas Un buen predicador valiente No para que te enojes No para que te llenes De rabia No para que te llene De furor No para que diga Ay no Yo no voy a aplicar Porque es que nadie Me hace caso No Oigan A eso de medianoche Pablo y Silas Mire, 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 mire Un consejito Para las personas Que quieren seguir a Dios Un consejito Para los predicadores Que escuchan El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Un consejito Para usted Para usted Mamá Que trajo A su esposo A escuchar La palabra de Dios Hoy Un consejito Para usted Cristiano Que está empezando A trabajar En el reino De los cielos Pablo y Silas Estaban Oído al tambor En oración Repito Pablo y Silas Haga oración Usted que ha sido persona Objeto de insultos De malos tratos De desprecio De escándalos Usted que ha sido objeto De humillaciones Usted que ha sido objeto Por predicar la palabra de Dios De miles de cosas Haga oración Usted que está preso Usted que lo metieron allá Lo mandaron a callar Usted que lo humillaron En público Por predicar la palabra de Dios A usted que lo sacaron De los grupos de WhatsApp Usted que lo sacaron De los grupos Por predicar la palabra de Dios Que le dijeron No Haga oración Y fíjense Y hago un paréntesis ¿Saben qué tipo de oración Hacían Pablo y Silas? No la oración Que dicen los hermanitos Evangeliquitos Abre las manos Cierre los ojos Y diga Señor Jesús Te acepto en mi corazón Amén Aleluya No, 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 no Estaban haciendo Una oración De repetición Sí Estaban haciendo Una oración Que ya estaba escrita Que se sabían Estaban haciendo Una oración Que ya habían hecho otros Oigan la oración Para que los hermanos Protestantes No vengan a decir Que esa oración De repetición No vale Claro que sí Y es tan poderosa Que ustedes van a ver Cómo le libera de la cárcel Para en la oreja Hermanito Evangeliquito Que escucha El evangelio del día Con el padre Marcos Galvin Y católico también Oigan Estaban en oración Cantando himnos al señor Y los otros presos Lo escuchaban Pablo y Silas Estaban en oración Cantando himnos al señor Sí Esa oración Era de repetición Ustedes no se acuerdan En el evangelio De san mateo Capítulo 6 Versículo 9 Jesús dijo Cuando oren Digan Padre nuestro Que estás en el cielo La oración Que Jesús Recomendó hacer A los discípulos Fue una oración De repetición Padre nuestro Digan Que estás en el cielo Esa oración Es necesaria Y en este mes de mayo Hago la invitación A todos los perseguidos A todos los que están predicando A todos los que están evangelizando A todos los que están llamando La palabra de Dios Vamos a unirnos A la oración Del santo rosario Que se encuentra En el evangelio De san lucas Capítulo 1 Versículo 28 Dios te salve María Llena eres de gracia El señor Está contigo Y en el evangelio De san lucas Capítulo 1 Versículo 42 Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y en el evangelio De san Mateo Capítulo 1 Versículo 23 Santa María Madre de Dios Que se encuentra Ahí El Emmanuel El Dios con nosotros María la madre de Dios Y en el evangelio De san juan Capítulo 2 Versículo 1 Y siguiente Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María rogando Por los esposos En la boda De canaán Si es bíblica La oración Del santo rosario Y si Pablo Y si las hacían Una oración De repetir Lo que otros Ya escribían Los salmos Y los signos Que poderosa Es aquella oración Que repetimos En el ángel Gabriel Que se le presentó A la virgen María Y en el espíritu santo Que a través De los labios De Isabel Le dijo Que era bendita Entre todas Las mujeres Aquello que escriben Los evangelistas San Mateo Y san juan De la virgen María Eso está en el santo rosario Que poderosa Es la oración Que grande Es la oración Y quieren ver El poder De esta oración De esa oración Que los protestantes Menosprecian Y dicen No oren Repitiendo Porque no hay que repetir Como el oro Oigan Miren el poder De esa oración Para que te quedes callado Y no vengas Con tu cuento Con tus falacias Con tu mentira Protestante A decir Que no hay que rezar El santo rosario Y a darle pereza A los que ya la tienen Y no les gusta orar Oigan Los otros presos La escuchaban Pablo y Silas Hacían oración Cantando himnos al señor Y los otros presos Lo escuchaban De pronto Sobrevino Un temblor Tan violento Que se sacudieron Los cimientos De la cárcel Las puertas Se abrieron De golpe Y todos Se le soltaron Las cadenas ¿Cómo le quedó El ojo protestante? Usted sabe ¿Qué pasa Con el que ora Con el santo rosario Que una oración De repetición Como los salmos Los signos Que cantaban Pablo y Silas De pronto Sobrevino Un temblor Tan violento Que se sacudieron Los cimientos De la cárcel Las puertas Se abrieron De golpe Y a todos Se les soltó Las cadenas La oración Que los protestantes Menosprecian Y dicen Que es repetir Repetir Es tan poderosa Que hace acciones Grandes Hasta liberar Romper Las cadenas Así que no te dejes Engañar La oración Es necesario Y en este mes De mayo Les invito A todos Vamos Todos 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 En familia A hacer El santo rosario Porque en el hogar Donde se reza El rosario No hace falta Lo necesario Padre yo no sé Hacer el santo rosario Busca en youtube Santo rosario Padre Marcos Galvis Y ahí con mucho cariño Junto a mi familia Unida la tuya Vamos a ofrecer El santo rosario El carcelero El que lo había metido Allá El que lo había metido En el cepo Lo había metido En el calabozo Más adentro El que tenía la orden El que era fuerte El que era rudo El que era el tigre El león Se despertó Había quedado dormido Se despertó Y al ver las puertas De la cárcel abiertas De par en par Pensó que los presos Se habían fugado Y sacó la espada Para matarse A la gente del mundo Le pasa Que se ha quedado Dormida en la fe A la gente Que no conoce a Dios A usted Que está escuchando El evangelio del día Obligado Porque su esposa Le dijo Escúchelo Por la buena O no Por la buena Se ha quedado dormido Y a esa gente Hay que despertarla Que es lo que Dios quiere contigo Hombre Que despiertes la fe Y mandó a tu mujer Mandó a tu mamá Mandó a tu tía A tu prima A tu abuela A tu amiga Para que la fe Se despierte en ti Mandó a esa persona Para compartir estas palabras contigo Y cuando usted se despierta Y se da cuenta De lo ocurrido No hagas lo primero Que se le viene a la mente Primero muerto Que ir a misa Primero muerto Que leer la Biblia Primero muerto Que hacer oración Primero muerto Que en las cosas de Dios Yo que era ateo Yo que soy Una persona Hacer rima Las cosas de Dios Voy a ponerme a predicar O a leer la Biblia No hagas eso Oiga Pero Pablo le dijo Le gritó No te hagas ningún daño Aquí estamos todos No te hagas daño No te hagas daño Tú que eres ateo No te hagas daño No hagas daño a tu familia Tú que no cree en Dios No te hagas daño Tú que te aparta De las cosas de Dios No te hagas daño No hago daño a tu familia No hagas daño El carcelero pidió una lámpara Se precipitó hacia adentro Y temblando Se arrodilló a los pies de Pablo Y Sila Por eso llegó a decir el salmista Lámpara Señor Es tu palabra para mis pasos Una luz En medio de mis senderos Que es lo que te ha faltado a ti hombre Que es lo que te ha faltado a ti Que dice ser ateo La lámpara de la palabra de Dios Jesús lo llegó a decir Ustedes son la luz del mundo Brille su luz ante los hombres Para que viendo sus buenas obras Den gloria a Dios Después se acercó temblando Asustado Ese que era el tigre Ese que era el león Ese que era fuerte Ese que era el peleón Ese que lo metió preso Se asustó Llegó como corderito Que era un lobo Se transformó en un corderito Mansito se asustó temblando Después lo sacó de allí Y le preguntó ¿Qué debo hacer para salvarme? Al carcelero después de haberse despertado Le preocupó la salvación Al carcelero después de haberse preocupado Despertado Pensó en la salvación Y no solamente la salvación personal La salvación de su familia Oiga ¿Qué debo hacer para salvarme? Él le contestó Cree en el Señor Jesús Y te salvarás tú Y tu familia Y le explicaron la palabra del Señor A él y a todos los de la casa ¿Qué es lo que estoy haciendo yo hoy? Lo mismo que hizo Pablo y Silas Que usted me insulte Que usted se ponga bravo Que usted se enoje Le doy permiso Pero llegará el día y el momento En el que usted Le dé las gracias a Dios Como lo están haciendo miles de personas Dándole las gracias a Dios Porque un día escucharon el Evangelio La predicación Y ahora están escuchándola todos los días Y tratando de ser mejores creyentes Mejores cristianos diario Toda la familia se tiene que salvar Pero usted hombre Usted papá Tiene un compromiso grande Delante de Dios Delante de sus hijos Para lograr la salvación El carcelero se los llevó aparte Y en aquella misma hora de la noche Lavó las heridas Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos El carcelero Se bautizó Con todos los suyos El que le había procurado Lastimado El que había estado de acuerdo El que los recibió Y dio las heridas Y no hizo nada Por sanarlos Fue y le lavó las heridas A Pablo y a Silas Y después se bautizó Y quiero hacer un paréntesis Aquí dice la palabra Dios se bautizó Él y toda su familia Y en la familia están Los hombres Las mujeres Y los niños Lo mismo que hizo Lidia En Hechos capítulo 16 El día de ayer Se bautizó Ella y toda la familia Es lo mismo que dice Jesucristo En el evangelio de san Mateo Capítulo 28 Vayan que todos los pueblos Sean mis discípulos Todos los pueblos Tienen niños Y si quiere más claro Protestantes que dicen No hay que bautizar a los niños Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 39 Enseña Que la promesa del bautismo Si es para los niños Donde usted dice que no Y otro paréntesis Aquellos protestantes dicen Es que hay que bautizar en un río Tiene que sumerirse Dígame en que río metió a Pablo Y si la metieron al carcelero A esa hora de la noche Dígame en que río metieron A Lidia el día de ayer Que cuento de río Usted dice que es en un río Porque a ustedes lo ocurren Es que Cristo se bautizó en un río Dígame donde Pablo metió al carcelero En cual río Ninguno A las 12 de la noche Agarrar para el río Solo en la mente De los protestantes cabe Cierro el paréntesis Después los invitó a su casa Les preparó la mesa Y celebraron una fiesta familiar Por haber creído en Dios Por haber creído en Dios ¿Cuál es la tarea? Creer en Dios Hombre que me escucha Termino con esto Los buenos somos más Y te llegó la hora de evangelizar Si hasta ahora ha sido un lobo feroz Que te comes a tu esposa Te comes a tu mamá Le gritas la insulta Porque te habla de Dios Sepa Que te llegó la hora de agachar la cabeza Y decir Estoy perdiendo el tiempo en mi vida Estoy haciendo daño a mi familia Mi familia se está perdiendo Porque yo no he tomado La decisión de evangelizar Te llegó la hora de evangelizar Te llegó la hora de predicar El miedo El temblor Que se apoderó del carcelero Nos debe enseñar a nosotros Que ante la palabra de Dios Y ante la acción de Dios Por muy fuerte Que parezcan los contrincarios Los contrincantes Dios los convierte En personas temblorosas Los asusta Los doblega Para manifestar su gloria Y Dios quiere que tu familia se salve Que la palabra de Dios habite En nuestros corazones Amén El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el Padre Marcos Galvis Un feliz día para todos Los quiero mucho Porque no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del día Con el Padre Marcos Galvis